La adelantó para Kardecki, se la durmió a Maicon, abrió por el sector de la izquierda con Michel Bastos En cara al número 7 toca con Maicon, levanta la vista a ver que hace, la puso muy bien para Bastos, gol de Pato ¡Gol! ¡Gol! De eso Pablo lo hizo Alejandro Pato, después de una enorme jugada Y la inteligencia, Beijingio, 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 Beijingio Lo tiene que compartir con Michel, es el basto que le sirvió el gol La inteligencia de Bastos que recibió de un Maicon que jugó para el lado ciego y lo asistió a Pato 1-0 el partido Bueno, ahí estaba Pato, solito, sin marca Lo quisieron dejar en posición fuera de juego, Bastos ganó el fondo Y ahí está, Maicon tiene mucho que ver con este gol, porque limpia todo en un sector Ganso que observa a Kardecki, no se la da a la pisa, la pone bien encortada y el segundo de Pato ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sao Paulo lo hizo otra vez Alejandro Pato! Para alegría de toda la torcida y de ella Partido que está 2-0 Y siempre está en posición fuera de juego hasta que su compañero desborda Y Pato le empuja nomás Pero todo sirve El día que termine el campeonato y él anote 20 goles Aunque sean de esta manera, sirve El hombre está en el gol ¡Gol de Sao Paulo lo hizo otra vez!